El factor visibilidad nacional e internacional obtuvo una calificación de 4.3 que lo ubica en un alto grado de cumplimiento. En la ventana de observación 2014-2018, la universidad llevó a cabo 148 convenios, 60 de ellos del orden nacional y 88 del orden internacional. Un incremento significativo, pues en la anterior autoevaluación se contaba con 51 convenios internacionales. Gracias al fortalecimiento de sus relaciones interinstitucionales, logró desarrollar tres proyectos Erasmus y un proyecto con la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, Reducar, concretando la cooperación internacional con instituciones de Europa y América Latina. La universidad también logró incrementar los apoyos económicos de movilidad internacional, pues en el periodo 2014-2018 se ejecutaron más de 2.500 millones de pesos en la movilidad al exterior de 508 estudiantes, en la comisión de servicios de 364 profesores de planta y en la representación institucional de 118 profesores ocasionales, así como en el apoyo a 303 estudiantes extranjeros recibidos y 220 profesores extranjeros invitados. Experiencias que posibilitaron a los estudiantes de la universidad homologar cursos y prácticas. Uno de los principales retos que enfrenta la universidad tiene que ver con el fortalecimiento de su presencia en el ámbito nacional e internacional, en acciones naturalmente articuladas con las funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Asimismo, en procesos administrativos es necesario avanzar en la sistematización y el análisis del impacto académico de las relaciones interinstitucionales.